Damos la bienvenida a Karina Sánchez, ella es de profesión médico-veterinaria y ha realizado una evaluación sobre la fauna urbana en el Cantón Girón. Como preámbulo podríamos decir, Karina fue cholita gironense en el año 2018-2019 y en esta época ella realizó una actividad, una carrera que muchos lo recordarán, que se llamó Alma Animal, esta competencia atlética. Ella está queriendo retomar esta actividad y vamos a dialogar sobre este tema. Karina, la fauna urbana en Girón, en primer lugar su opinión, su apreciación sobre aquello. Estimado Don Eloy, público televidente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto para mí estar retomando nuevamente esta propuesta del proyecto que se trabajó ya hace unos años, denominado Alma Animal Girón. Como en nuestro país, el Ecuador, esta problemática sobre el manejo de la fauna urbana es muy grande y Girón no está exento de esta problemática. Entonces es por eso que se ha planteado retomar esta propuesta debido al gran problema que tenemos ahora en Girón en el manejo de la fauna urbana. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo es lo que se plantea desarrollar este proyecto, Karina? Este proyecto está planteado desarrollarlo con cuatro pilares fundamentales. En este caso se va a trabajar con la concientización mediante la educación a la ciudadanía para poder hacer un cambio cultural. El segundo pilar es la esterilización. El tercero es el registro y la identificación de las mascotas. Y el último sería la adopción de los mismos. Si vamos analizando cada uno de estos cuatro puntos, en primer lugar, ¿a qué hace referencia al cambio cultural? Nosotros ahora en nuestro medio se ha observado que existe un mal manejo de nuestras mascotas. Ya sea por desconocimiento, la ciudadanía permite, por ejemplo, la libre circulación de los animales sin supervisión. Esto acarrea una gran problemática debido a que estos, al estar deambulando en la ciudad, causan un gran problema de salud pública que se puede mencionar, ya que pueden ser portadores y también transmitir enfermedades. A su vez también el problema de la basura que se genera y asimismo el mal aspecto que da a la ciudad tener este problema. Entonces, desde ahí ir cambiando, sería ese un punto que podemos trabajar ya desde ahora, comenzar a tener más cuidado con nuestras mascotas, comenzar a identificarlos, a tenerlos en casa, a sacarlos, a pasear siempre con correa, que estén siempre, como digo, identificados, para en el caso de que se pierdan puedan regresar a casa y de esta forma ir disminuyendo este problema de la fauna urbana. Y son aspectos que a veces es por la propia dejadez, podríamos decir, de quienes poseemos, quienes decidimos tener algún perro o algún gato. Y sabemos muy bien que estamos teniendo y haciendo problema esto. Muchas veces vemos 6 de la mañana, 5 y media, 7 de la mañana, se abren las puertas y el perrito a la calle, para que haga las necesidades allí. Y responsablemente hacemos esa situación. ¿Es posible hacer un cambio cultural como se propone, Karina? Sí, tenemos que empezar desde comprender lo que estamos haciendo mal. Una vez que se acepte que estamos cometiendo un error al dejar salir libremente nuestras mascotas, pienso que poco a poco la ciudadanía vamos a ir logrando que nuestras calles estén limpias, que podamos tener unas mascotas ya paseando con sus propietarios responsables, que ellos se encarguen de recoger las heces de sus mascotas en el caso, porque sabemos que eso sería lo mejor, o sea, recoger las heces para mantener un pueblo limpio. Desde ahí ya se va viendo el cambio cultural que nosotros decimos. Por eso también se piensa trabajar con esta propuesta de retomar el proyecto, que busca concientizar mediante la carrera 5K alma animal. Ya, se va a retomar esta carrera que se desarrolló en el 2019. Ya vamos a conversar detalles de esto. El segundo punto que usted manifestaba de los cuatro pilares, Karina. La esterilización es muy importante para el control poblacional de las mascotas. Se piensa realizar principalmente para los animales de la calle que deben ser esterilizados para que se dé un control poblacional y también para las personas que sean de escasos recursos y por ende no puedan pagar los servicios veterinarios, que sería para poder esterilizar a sus mascotas. Y también, por último, también se podía trabajar con la ciudadanía. Ahora, se dio precisamente, no es más de unos 7 o 8 meses, la esterilización aquí en el Canto Jirón. ¿Cuál es la diferencia que usted propone con este tipo de esterilizaciones? Y las esterilizaciones a través de la municipalidad se han venido desarrollando últimamente. Sí, o sea, nuestra propuesta es identificar a los animales de la calle, que estén en estado de calle y llevar este proceso de esterilizaciones, beneficiando a estas mascotas porque es como decir el foco del problema. Luego, es diferente porque lo pensamos hacer por etapas y desarrollarlo durante un buen periodo de tiempo para así poder seguir trabajando y llegar a varios sectores. No solo tal vez aquí al centro cantonal, sino también dirigirnos a lo que son las comunidades. Ya, entonces, se enfoca hacia los perros que no tienen el dueño específicamente y que son, usted que es experta en esto como médico veterinario, una perrita, ¿cuántos perritos puede procrear durante su vida? Al año aproximadamente una perrita entra en celo dos veces al año, estando en un estado óptimo de salud. Entonces, aproximadamente puede tener unos 10 cachorros, 8 cachorros. Y estos viven, obviamente estos también se van a reproducir. Y así, aproximadamente en unos 5, 6, 7 años se podría llegar hasta unos 60 mil mascotas, más o menos. Solo haciéndonos una idea en una perra y en los gatos es aún más, porque ellos entran en celo más seguido, o sea, no es como en los perritos. Entonces, de allí es justamente el planteamiento que usted hace de los perros. Las campañas que se han dado últimamente, obviamente están dirigidas hacia la esterilización y los dueños de los perros los llevan, pero el perro que está abandonado, el perro que no tiene quien le vea apuntarse a ellos. Exactamente, el objetivo de este proyecto es ese, llegar a esa mascota, a ese animal, que de no ser por este proyecto, tal vez jamás llegar a tener una atención veterinaria. Entonces, creo que ahí nos diferenciamos un poco, porque nosotros queremos trabajar desde ahí, desde ese punto que es muy difícil, porque a veces porque no se tiene el conocimiento, no se tienen identificados, o es difícil capturarlos, no se trabaja con estas mascotas. Entonces, llegar ahí sería el objetivo de este proyecto. ¿Cuál es el tercer pilar, Karina? El tercer pilar, que también es muy importante, es realizar la identificación, el registro de estas mascotas, para que ya una vez que, por ejemplo, sean esterilizadas, irían ya marcados, se les va a realizar un tatuaje, en donde se puede ver que ya están esterilizados, entonces, en caso de que en algún momento se dé tal vez otro programa, en donde ya no estemos nosotros trabajando, otro profesional esté liderando, se pueda reconocer que esa mascota esté esterilizada y ya está registrada. Entonces, eso sería la importancia de registrar a estas mascotas. Aquí se hace complicado, asumo yo, porque, ¿cómo cubrir todo un cantón con esta idea que tiene? Nosotros, o sea, el registro, si fuera voluntario, en el caso de que los mismos propietarios de las mascotas quisieran registrar, también para nosotros ir teniendo ya un registro más amplio, sería buenísimo para, si fuera voluntario, o sea, si los mismos propietarios accedieran a registrar a sus mascotas, y así podríamos tener un censo ya dentro del cantón, como decir, sería, obviamente, que los mismos propietarios se acercaran y dijeran, bueno, yo tengo este número de mascotas, tengo cuatro gatos, dos están esterilizados, uno no, entonces, así también podemos ir viendo la magnitud del problema, e ir analizando y estableciendo también bases para ver si en un futuro también ya se puede ayudar o dar un poco, como decir, hacer trabajar con esterilizaciones a bajo costo para la ciudadanía en general. ¿Y el cuarto pilar? El cuarto pilar también es fundamental porque es, yo creo que es uno de los más difíciles también de trabajar, que es llegar a ubicar a estas mascotas en un hogar en donde sea manejado responsablemente y respetando el bienestar de esta mascota, donde se pueda tener una buena, donde tenga una buena alimentación, donde se respete su libre expresión, donde pueda tener un, en caso de que este enferme tenga atención veterinaria, entonces, eso es lo que se busca en el caso de la adopción, buscar propietarios responsables. En este caso, nosotros, en el mejor de los casos, se trataría de ubicar a las mascotas en hogares responsables. Ahora, la propuesta nos parece bien, nos parece buena, pero para llegar a obtener resultados se requieren recursos. ¿Cuál es la propuesta en este sentido? La propuesta para obtener recursos en este caso es realizar la carrera solidaria, como ya se realizó hace unos años atrás, el 5K alma animal. Para esto se está gestionando ya lo que es la obtención de premios y también hacer un llamado a la ciudadanía para que, en caso de ser voluntarios o en caso de desear auspiciar este evento que va destinado a mejorar, como decir, la calidad de vida de nuestras mascotas aquí dentro del centro cantonal. Pedir también, como digo, la unión de instituciones o también a veces con ideas, el aporte de cada uno de nosotros es importante para trabajar y llegar a cumplir este objetivo. Ya, efectivamente, usted realizó la carrera, ahí tenemos imágenes del recuerdo, en el año 2019 y fue, bueno, bastante aceptada por la población que salió a correr y todo esto en esta ruta. Ahora, ¿se plantea para cuándo la carrera y cuáles son algunos detalles que nos ayudan dando a conocer? La carrera está planificada para el sábado 6 de abril y ya quedan todos cordialmente invitados para que sean partícipes de este gran evento. ¿Por qué el sábado 6 de abril? El sábado 6 de abril porque justamente el 4 de abril se celebra el Día del Perro Callejero y el 6 de abril vamos a celebrar, a hacer homenaje este día con la carrera. Con la carrera vamos a homenajear a nuestras mascotas que no tienen hogar. La carrera, ¿cuántos kilómetros va a ser y cuánto será el costo para las personas que deseen participar? La carrera va a ser 5 kilómetros. Eso también se recomienda que les entrenen a sus mascotas, a las personas que quieran asistir con mascotas y en el caso también de querer asistir sin ellas pues es posible también salir sin mascotas. El costo va a ser de 10 dólares, es totalmente como digo, con el objetivo de recaudar estos recursos para nosotros poder trabajar en beneficio de estas mascotas. Por los 10 dólares tienen derecho a la carrera, ¿qué más tiene? La camiseta creo que nos indicaba. Sí, claro, por los 10 dólares se incluye lo que sería la camiseta para el competidor y estamos viendo la opción también de hacer una pañueleta para las mascotas. Entonces eso estaríamos informando. Bueno, ya en los siguientes días en la página de Achiras o también la página de Alma Animal en donde se pueden informar igual los puntos de… vamos a seguir dando información sobre este proyecto, sobre la ruta, también sobre el modelo, el diseño de la camiseta, que no más incluye. Entonces en los próximos días se va a estar dando más información, pero por ahora lo que podemos tener concreto es que el costo de la inscripción será de 10 dólares, se va a correr los 5 kilómetros, va a haber puntos de hidratación también en toda la carrera y esperamos que… ¿Premios? Dentro de los premios tenemos el premio principal que se va a sortear entre todos los participantes, es una moto. Entonces por ahora tenemos estos premios, también para los primeros puestos en categoría hombres y mujeres tenemos el primer puesto 300 dólares, segundo puesto 200 y el tercer puesto 100 dólares. Muy bien, entonces es una carrera de 5 kilómetros, premio categorías únicas hombres y mujeres 300, 200 y 100 a los ganadores de la carrera, eso es premio en efectivo. Y a los que cumplan la ruta van a poder llevarse una moto y otros premios que también están teniendo auspicios justamente, Karina. Sí, sí, eso también es ser como digo un llamado, una invitación, igual en los próximos días seguiremos tocando puertas del pueblo jironense que siempre se ha caracterizado por su buena voluntad, entonces esperamos seguir contando con más apoyo de la ciudadanía, como digo se necesita mucha colaboración para este proyecto y por eso es que dejamos abierta esta invitación para que todas las personas que quieran participar se puedan ir adheriendo desde cualquier aspecto, como digo ya sea como voluntarios, como auspiciantes, se necesita de mucho apoyo. La municipalidad también está en calidad de auspiciante, tenemos que decir. Exactamente, es la municipalidad la que nos ha abierto las puertas, como digo esto siempre es de contar con el apoyo, en este caso la municipalidad nos ha acogido esta propuesta con muy buen ánimo y nos ha auspiciado, como digo, con el premio principal. Muy bien, entonces en los próximos días se darán mayores detalles y como decía Karina, se necesita auspicio, se necesita ayuda, se necesita que salgan a hacer deporte, se inscriban y también se necesita la colaboración de gente voluntaria, puesto que el proyecto abarca muchos pasos, uno de ellos es precisamente la detección y es cuando se va a necesitar ojos en la ciudadanía, que ayuden a identificar dónde existen problemas, dónde existe maltrato a alguna mascota, dónde algún propietario saca a su mascota para que haga sus necesidades y no tiene la responsabilidad de limpiar, entonces para todo eso se necesita colaboración. ¿Quiénes están incluidos en este propósito, Karina? Sí, como mencionamos es un proyecto amplio que necesita de mucho apoyo, entonces hemos unido esfuerzos con las representantes de la belleza, con la reina María Alejandra, con Miriam, la cholita jironense, también con nuestra reciente electa reina del carnaval, también se ha sumado, en este caso también tenemos el apoyo del señor Cristian Reyes, jefe del Cuerpo de Bomberos, que también está aportando en este proyecto, tenemos también al doctor Flavio Valencia, que es el que nos está ayudando en la parte legal para nosotros ir de la mano, también trabajando ya con la ordenanza y para, como decíamos, no meternos en campo donde no debemos trabajar. Entonces estamos ahí y también estamos contando con la ayuda del medio de comunicación a Chiras, con usted estimado Eloy, Víctor Peralta, Jacob Peralta, Sebastián Peralta, y es un grupo que, como digo, se va a seguir, vamos a seguir y esperamos que la lista de voluntarios se vaya haciendo más grande y que el proyecto pueda ir generando, como digo, los resultados que deseamos. Efectivamente, a través de estos medios de Visión al Sur y de Chiras estaremos dando a conocer mayores detalles, pero lo que sí es, y aseguro la carrera el 6 de abril, a inscribirse, a empezar a hacer deporte, bueno, y hacer deporte también es algo fabuloso, ¿no?, y también con las mascotas. Entonces, la propuesta está planteada a todos ustedes, amigos, amigas, a unirse a la causa. Si no es a correr, pues necesitan también voluntarios, porque el trabajo se viene duro y esperamos pronto tener una satisfacción. Sus palabras finales, Karina. Sí, mis palabras finales serían hacer un llamado, como digo, a la ciudadanía. El cambio tiene que ser en cada uno de nosotros para lograr ver resultados en un futuro. Sé que es difícil, tal vez de la noche a la mañana, como digo, hacer estos cambios culturales, pero si logramos esto, vamos a sentir una gran satisfacción de ver una ciudad limpia, de tener un pueblo, de convertirnos, sería el objetivo ideal, llegar a tener un cantón sin perros callejeros, en donde se respete el bienestar de las mascotas, en donde cada uno de nosotros, como digo, llegar a entender el equilibrio que debe existir en el manejo, como decir, para llegar a una sola salud, en donde se respete el bienestar animal, el de la naturaleza y el de los humanos. Gracias. Ha sido Karina Sánchez y la propuesta para contribuir al cantón a un mejor tratamiento de la fauna urbana. Hacemos una pausa, regresamos de seguida con más informaciones.